Por cierto, desde la mañana tengo un problema en el centro de transferencia. El problema no es del ayuntamiento, déjenme decirles de qué se trata. Hay tres sindicatos. Luis es el del sindicato del bote y la chatarra, Emilio, es el del turno de la noche. Y se quejaba de dos cosas. Una nos corresponde a nosotros, que la patrulla que está ahí fijo a veces no está. Ya hablamos ahorita con seguridad para que no mueva la patrulla de ahí. Y el otro problema que tienen, hay como 20 personas, no son muchos, son los de la noche. No es con nosotros, es con Pasa, que es la empresa que tiene la concesión esa de la basura. Y es algo que lo expresaron y a ustedes puede parecerles que no es importante, pero para ellos sí. Según ellos, la basura que llega en la noche no es la basura buena. No es la de Costco, no es la de Jondipo, la que trae metal, la que trae vidrio. Nada más estábamos aventando basura que no es muy valiosa. Para ellos se querían más democracia, más... ¿Mejor distribución? Sí, de la basura. Que les demos basura de mejor calidad en la noche, por ejemplo. Pero como ese es problema de Pasa, no pararon los camiones de ingreso. A nosotros sí nos estaban dejando entrar, no nos pararon. Pero sí pararon los de salida, los de Pasa, estaban parados. Y entonces estaba acumulando la basura. Y ahorita estoy también en sesión con... Ya viene un representante de Pasa, ya estoy ahí con todas las personas involucradas para que desatoren y no se nos acumule basura. Es recurrente, ¿no? Para mí es la tercera que me toca. ¿Se está prestando el servicio de recolección en este momento? Sí, no, no. No tiene nada que ver. Sí dejan ingresar nuestros camiones y descargar. Porque ya ven nuestros camiones tienen tres turnos. Si los paran ya no sale el siguiente turno y eso sería terrible. El problema es que los que se llevan esa basura son de Pasa. Esos son los que estaban atorados. Entonces el problema no es recolección, sino que se está acumulando la basura ahí y lo tenemos que solucionar hoy.